Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Los más mayores recordamos perfectamente un ya lejano 26 de abril de 1986, cuando nos despertamos con la noticia de un grave accidente en una lejana central nuclear ucraniana, conocida como Chernóbil. Este suceso no solo fue un fallo en la operatoria de la central, también un ejemplo perfecto de una cadena de fallos en la toma de decisiones, así como las deficiencias tecnológicas en la ya extinta URSS. Pero empecemos por dar contexto a la situación. En 1975, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, la Unión Soviética construye un colosal complejo industrial, que constaba de cuatro reactores tipo RB-MK1000, de diseño ruso y carentes de cúpula de contención, típica en las centrales españolas, por ejemplo. El complejo fue llamado Central Térmica Nuclear Vladimir Ilyich Lenin. También junto al complejo, se construyó una ciudad a tan solo 3 kilómetros, donde los trabajadores tenían su residencia, conocida como Pripyat. Esta debía ser el ejemplo de una futura ciudad moderna en el régimen soviético. Todo este proyecto estaba pensado, de hecho, para demostrar la superioridad tecnológica soviética sobre Occidente. Al final, no solo sirvió para demostrar su inferioridad respecto a este, sino también su ineficiencia, exceso de burocracia, deficientes procedimientos e incluso la falta de responsabilidad de sus dirigentes. Una mezcla explosiva, que acabó con el mayor accidente en la industria nuclear hasta la fecha. Ahora que estamos al día, empecemos con la historia. La gran central de Chernóbil se encontraba en marcha normal, cuando el equipo que operaba el reactor número 4 debía hacer una prueba. Esta consistía en lo siguiente. Una central nuclear regula su potencia a través de un aporte de agua, que además genera vapor. Posteriormente explicaremos su utilidad. Junto a unas barras de control que se introducen dentro del reactor, que pueden estar compuestos de boro o cadmio, y frenan en seco la reacción de fisión. En el caso de Chernóbil, eran de boro con punta de grafito. Cuando el reactor inicia la fisión, produce grandes cantidades de energía, principalmente de tipo térmico. Este calienta una corriente de agua suministrada a través de unas bombas, que se transforma en vapor, que a su vez hace girar una turbina, y así se genera electricidad. Este aporte de agua también mantiene la temperatura del reactor controlada. Pero un fallo de energía en las bombas que impulsan este líquido, y la reacción se descontrolaría, pudiendo provocar una catástrofe. Si la industria nuclear se caracteriza por algo, es por su seguridad. Así que existe, en todas ellas incluida Chernóbil, un sistema para resolver esta contingencia. Unas bombas de reserva para mover más agua hacia el reactor, impulsadas por un generador a gasoil independiente de la corriente eléctrica general. Y aunque este es un buen sistema de seguridad, se proponían mejorarlo. Desde que las bombas principales se quedaban sin energía, hasta que arrancaba el generador de emergencia, pasaban unos segundos, donde el flujo de agua se interrumpía. Calcularon que alrededor de un minuto. Ya hemos explicado que ese agua se convierte en vapor, para mover una turbina que genera electricidad. Pero dicha turbina, por mucho que se corte la corriente, no para de golpe. Lo hace poco a poco, ya que conserva cierta inercia. Así que se dijeron, ¡eh! La turbina sigue girando durante unos segundos por inercia, generando algo de electricidad. ¿Y si la utilizamos para arrancar las bombas de emergencia, hasta que el generador las pueda mantener en marcha? Ese fatídico 26 de abril, decidieron hacer una prueba para averiguar si esto era posible. Esta consistía en bajar al mínimo seguro la potencia del reactor, y posteriormente cortar el vapor a la turbina. Para simular las condiciones de esta, deteniéndose poco a poco. Y debería quedar realizada y terminada durante el turno de mañana. Pero se aplazó al turno de noche, por una bajada en la red eléctrica de la zona. Una vez incorporados los operarios nocturnos, se procedió a bajar la potencia a 700 megavatios, como estaba previsto. Pero demasiado rápido. Las prisas por recuperar el tiempo perdido tras el retraso, llevaron a la precipitación del jefe de turno, queriendo contentar a sus superiores. Entre otros errores, las barras de control mencionadas, que frenan la reacción, fueron insertadas demasiado rápido. Esto provocó una bajada mayor de lo esperada, hasta los 30 megavatios, por debajo del umbral de seguridad. Para estabilizar la potencia a valores acordes con el experimento, sacaron manualmente barras de control, en lugar de permitir que estas se controlasen automáticamente. También durante la preparación de la prueba, excedieron el caudal de agua al reactor, provocando una alarma que avisaba de esto en el panel de control. Los operadores desconectaron varias bombas de agua para poder controlarlo. Consiguieron estabilizar el reactor a una producción de 200 megavatios. Eran la 1 y 23 de la noche. Empezaron las pruebas cortando la alimentación de vapor a las turbinas. Lo hicieron con los sistemas de barras de control y bombas auxiliares de aporte de agua desconectados. Solo podían activarse en modo manual. Gravísimas violaciones del protocolo de seguridad. De repente y durante el experimento, ante la falta de sistemas automáticos de control, la actividad del reactor aumentó tan rápidamente que los operarios no detectaron nada hasta que llegó a valores alarmantes. Cuando fueron conscientes de lo que estaba pasando, pulsaron el accionamiento manual de las barras. Pero ya era tarde. Estas tardaban unos 20 segundos en estar introducidas completamente. Junto al hecho de tener puntas de grafito, que no frena la reacción de fisión, permitió que un reactor desbocado siguiese aumentando su actividad exponencialmente. Un claro defecto de diseño en el reactor soviético. Por si esto fuera poco, el colosal aumento de temperatura dobló el guiado de las barras, impidiendo que se introduciesen completamente y perdiendo gran parte de su capacidad para detener el reactor. En cuestión de segundos, la potencia pasó de 500 megavatios a 33.000, 10 veces más de su capacidad por diseño. Esto provocó una gran explosión a causa del aumento de presión del vapor en el reactor, dejando un núcleo activo al descubierto y emitiendo grandes cantidades de radioactividad al exterior, ya que no tenía cúpula de protección para evitar esta contingencia. ¡Otro gran fallo de diseño! A la mañana siguiente, evacuaron toda la ciudad de Pripyat y alrededores, ante el masivo envenenamiento por radiación. Ahora es una auténtica ciudad fantasma. Para poder tapar el reactor, unas 300.000 personas realizaron trabajos muy cerca de éste, arrojando materiales encima para poder sellar el ardiente núcleo. Se les llamó liquidadores y lograron su objetivo. Muchos murieron o sufrieron graves secuelas a causa de la radiación recibida. Auténticos héroes que se sacrificaron para evitar un mal mayor. La radiación emitida fue tal que se detectó en varios países de Europa, a pesar de que los dirigentes de la URSS intentaron esconder lo sucedido al resto del mundo. Más preocupados por preservar la imagen de la Unión Soviética que por salvar vidas. Es difícil calcular el número de fallecidos a causa de éste incidente, directa o indirectamente, pero se cree que la cifra podría rondar los 150.000. Una gran tragedia, pero de la que la industria nuclear, y en todas en general, aprendió valiosas lecciones. Las mejoras en procedimientos y normas de seguridad fue tan notable que nunca se ha estado ni cerca de sufrir un incidente similar. A pesar de este triste suceso, no nos llevemos a engaño. Este tipo de energía está demostrado estadísticamente, es la más segura con mucha diferencia. Aunque ese día, un diseño defectuoso, procedimientos deficientes y la negligencia de los operadores, provocando el mayor y más recordado accidente industrial de la historia.